Volumen y área de superficies y de figuras tridimensionales. ¿Alguien que me lea esto? Encuentra el volumen y la superficie de figuras tridimensionales, como prismas rectangulares y rectos, cilindros, pirámides, rectas. Encuentra la longitud lateral, el radio o el diámetro de una figura tridimensional, teniendo como dato el volumen o la superficie. Recuerde que se le proporcionarán las fórmulas matemáticas. Precisa de ejemplo, volumen y área de superficies de figuras tridimensionales. Una esfera tiene un radio de 7.5 centímetros. Y luego la pregunta dice, si redondea el centímetro cúbico más cercano, ¿cuál es el volumen de la esfera? ¿Qué nos está pidiendo aquí que encontremos? ¿Cuál es el volumen de la esfera? Ajá, ¿cuál es el volumen de la esfera? Entonces vamos a venir aquí a la hoja de las fórmulas nuevamente y vamos a ver qué nos está pidiendo. Aquí está para el área, para el perímetro, para el área. Aquí dice área, superficie y volumen de, está un prisma rectangular, prisma recto, cilindro, pirámide, cono y esfera. Entonces tenemos que buscar la esfera. Y aquí venimos y está el volumen y nos está dando la fórmula. Lo que tenemos que hacer primero es ver qué nos está pidiendo, ir a nuestra hoja de fórmulas, encontrar la fórmula que tenemos que trabajar y ya con esta los datos nos los va a dar. Es sustituir. Y aquí vamos ahorita a trabajar. Traba. Sí. Esa, sí. Esta y en el examen, ustedes pueden llevar su fórmula, si no, pues posiblemente ellos se la den, pero ustedes esta hoja la pueden llevar. Ajá. Y esta pues está también allí en, si ustedes entre la semana quieren repasar, está en la página web donde está el examen. Y ahí está el examen a cálculo ahora, examen a mando donde entramos la semana pasada y ahí está hoja de fórmulas. Y es esta misma que nosotros podemos ver. Ahorita vamos a trabajar y vamos a ver cuál fórmula. Voy a copiar aquí la fórmula, que es la que está acá. Y lo que nos está, ahí está la información que nos está. Vamos a poner aquí la imagen y nos está diciendo 7.5. Y aquí arriba nos está diciendo, en la pregunta nos dice, una esfera tiene un radio de 7.5. La información que me está dando es el radio. Y en la fórmula lo que yo necesito saber es el radio. ¿Esto se recuerdan qué es? Es pi. ¿Y ese qué valor tiene? Ese también, si no se acuerdan aquí, el del perímetro. Y ese aquí está abajo, también dice pi, la base cuya área es 3.14. También nos lo están dando aquí como un chivito. Aquí lo tenemos. Vamos a venir entonces y vamos a poner la información. B es igual a 3, 4 tercios. Vamos a multiplicarlo por el 3.14. Esto aquí sabemos que cuando va acá va a ir multiplicado. Y después vamos a tener que sacar el cubo. Ese es el cubo. Este es el cubo. Ajá. Sí. Tenemos que poner entonces ahí 7.5 por el cubo. ¿Se recuerdan para sacar el cuadrado? Cuando sacamos el cuadrado, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar el número dos veces. Y cuando sacamos el cubo, ¿cómo lo hacemos? ¿Tres? Tres veces. Sé que me hace así, tres. ¿Tres? Ajá. Entonces, lo podemos meter aquí a la calculadora o lo podemos sacar así, como lo podemos poner como queramos. Podemos poner 7.5 por 7.5. Nos va a dar igual, le damos. Y el resultado ese que nos da, otra vez por 7.5, porque son tres veces. O lo ponemos de una vez en la calculadora, 7.5 elevado a la 3 y nos da de una vez la respuesta. Si pongo una vez 7.5 elevado a la tercera, me va a dar la respuesta automática. Ahora, si lo quiero hacer de manera individual, pues también lo vamos a hacer. Recordemos que cuando es elevado a la tercera, va a ser 7.5 por 7.5 por 7.5. Operarlo manualmente me va a dar más tiempo. Si lo meto solo acá, 7.5 elevado a la tercera. Ajá. Aquí tiene el símbolo. En este. Miramos si tienen este. Vamos a ver. Vamos a ver si me lo dejaré. Para borrarle aquí, ¿cómo le, para dejarle? Y este vamos a ver. ¿Cómo le pongo en lo regular? 7.5 va a ser elevado a la tercera. Ah, pero no le puse bien. 7. Oh, se me fue. Pero en esta, aquí cuando estén en esta calculadora, ya solo le tienen que poner 7.5 elevado a la tercera. Le doy el shift, igual. Déjeme ver el signo de elevado. Aquí está. Uh, elevado a la tercera. Si pone a las, solo a la cuadrada está el 2. Si quiere poner aquí a la tercera u otro, este. Que sigue. Ahí viene el X y el 3, ¿no? Ajá. Solo le pone el X y el 3, y ya puede sacar este dato. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Sí. Aquí está. En esta calculadora, pues igual puedo meter todos los datos juntos para que me dé el resultado. Esa es la ventaja que si ustedes, cuando llegan a esa calculadora al examen, va a ser más fácil. Van a tener que hacer menos pasos. Aquí podemos meter el 4 tercios. Multiplicarlo por el 3.14 y multiplicarlo por el 4.21, 875. La media es el 3, pero lo hice al cuadrado y luego lo multipliqué por todo una vez más y me dio esa cantidad. Ajá. Sí. Lo pueden hacer así, pues manual. Tienen esas dos formas de hacerlo. Pero es más fácil si usted lo mete al, en la calculadora, es más rápido. Así como ahorita, yo metí todo esto junto a la calculadora aquí y ya me dio la respuesta. Que la respuesta final es B es igual 17.25. Pero si no, yo tengo, voy a tener que hacerlo paso por paso. Pero en el examen es mejor que lo haga junto porque va a ser más rápido. Si no, tengo que operar uno por uno por uno. La respuesta final que me da es esta. ¿Cómo sacó ese número? ¿Este? Sí. Multipliqué 3 cuartos por 3.14 por el 4.21 y ya me dio este. Es la multiplicación. ¿Cómo multiplico 3 cuartos? ¿4 de 3 o? ¿4 tercios? Sí, lo puede poner así o lo puede poner así. Aquí yo lo metí junto. Ajá. Viene y puse 4 tercios porque aquí puedo yo poner fracciones con números enteros, números decimales y él me lo va a operar automático. Pero si no, pues sí tengo que operarlo, dividirlo. ¿Qué hago si lo hago manual? Tiene que dividir 4 dividido dentro de 3. Ajá. Y ya luego lo multiplico por 3.14. Ajá. ¿Por 3.14? Sí. Sí. Si lo hacen, pueden intentar hacerlo uno por uno y al final le va a dar la misma respuesta. Lo que tengo que hacer aquí primero, si lo hago de manera manual, es convertir. Y para convertir fracciones a decimales, los tengo que dividir por el mismo. Y aquí ya tengo que dividir por el mismo. Y aquí ya tengo que multiplicar. Ahí sí. Tengo que multiplicar esas tres cantidades y ya me va a dar el resultado. Y en la pregunta dice, si redondea al centímetro cúbico más cercano, ¿cuál es el volumen de esta esfera? ¿Cuál sería mi respuesta ahí? ¿Cuál sería mi respuesta ahí? Ajá. ¿Cuál sería mi respuesta ahí? Ajá. Porque el más cercano, como son 2.5, lo que hacemos es eliminarlo. Y eso no me afecta. El 6 me queda de la misma manera. Este, como tengo que redondearlo para dejarlo en enteros, esa es la respuesta final. ¿Qué va a ser la respuesta número C? ¿Cuál uno? Este. Este. 4 dividido 3. Lo convertí en decimal para poder operarlo más fácil. Sí. Como está en fracción, para poder dejarlo también en decimales para que sea más fácil de poder operarlo. Si lo meto todo en la calculadora, puedo meterlo desde el principio. Ya no tengo que hacer ningún otro procedimiento. Por nada. Y esa es mi respuesta final. Es para que terminen de copiar. Para que les quede ahí de referencia. Más que en este tipo de casos, lo que tenemos que es ver qué nos están dando, qué nos están pidiendo. Irnos a la hoja de fórmulas, encontrar la fórmula correcta y despejar. Sustituir los valores y hacer las operaciones que nos pide ahí que hagamos. Sustituir los valores y hacer las operaciones que nos pide ahí. Sustituir los valores y hacer las operaciones que nos pide ahí. simplemente que aquí nos está poniendo la fórmula tres cuartos y todo esto en la fórmula viene pegadito pero esta es cada operación y cuando están pegadas significa que tengo que multiplicar tengo que es una multiplicación esto por esto por eso no me va a decir ningún signo ni ninguna nada allí pero cuando estamos juntos están juntos y no tiene ni suma ni resta de división ni nada es que tenemos que hacer una multiplicación pero como en este tiene el tercero primero tengo que trabajar este la fórmula el valor del radio sólo es este va al cubo dividió cuatro entre tres y luego multiplicó por el valor del pin y lo primero que éste se lo quise fue sustituirlo nada más ponerle valores y este lo que nos está dando aquí este valor el 7.5 es el radio es el radio lo sólo lo lo estoy sustituyendo en vez de poner la r pongo el 7.5 pero aquí lo saqué ya de una vez elevado al cubo que es 7.5 y este equivale al al 7.5 7.5 que es lo que había puesto acá que es 7.5 por 7.5 por 7.5 y que este se lo que sea este ya se me va a dar al 421 421 ochenta y 7.5 Uhhh al cubo quiere decir la r y el 3 al cubo esto me es el r es radio R cubo me va a significar el 3 que esté arriba. El 3 que está arriba. Ajá. Sí. Sí, por nada. Si está el 2, es que es el cuadrado. Entonces, cuando tengo una plática, esta es la fórmula que hay que usar. Sí. Esta no cambia, esta siempre va a ser igual. No, va a ser siempre la misma. Ah, pero porque lo que tenemos que ver es qué es lo que nos están pidiendo. Ajá. ¿Cuál es el volumen de la esfera? Esa es la clave. Entonces, tengo que venir aquí, venir y tengo que buscar, tengo que buscar el volumen. Aquí dice superficie y volumen. Identifico primero una hoja de las fórmulas que dice volumen y voy a identificar la esfera. Porque está, hay prisma rectangular, recto, cilindro, pirámide, cono. Yo necesito encontrar, usar la fórmula correcta. Porque si no uso la fórmula correcta, aunque meta todos los datos adentro, va a estar malo. Y aquí la esfera, y aquí me dice que esto es tres cuartos, el pi, r al cuadrado. Y el r, aquí me lo está dando. Me dice el radio es de 7.5. Ya con eso ya solo sustituyo los datos y ya puedo empezar a operar. Teniendo en cuenta que tengo que ver qué es lo que me está pidiendo. Entonces, son multiplicar todos estos símbolos, estos números. Ok, ahí estamos. ¿Puedo borrar? ¿Sí?